Buen día, somos Ariel Castellano con la compañera de una de las familias María Rosa, que fuimos desalojados en el barrio Néstor Kirchner, dos veces desalojados. Estamos hoy en el día acá para reclamar el laburo básico, no hay ingresos para pagar en la Kirchner, la familia realmente no tiene cómo pagar, se están quedando en la calle, muchos ya quedaron y se necesita que les vea una respuesta para un lugar digno para la familia. Y es muy complicado, uno por la pandemia que no se puede hacer nada, no se puede salir en la calle y al menos hablo de todos nosotros, compañeros, que nosotros la mayoría tenemos todos hijos menores y estamos hace 25 días que estamos en la calle y fuimos desalojados, como dice mi compañera, dos veces, en dos oportunidades, fuimos desalojados y no tenemos dónde ir. Que se comprometa la señora Estromeda, que ella se comprometió a darnos una respuesta. Hay mucha gente que está enferma, que vive en situación de calle y no están con sus hogares propios. Viven alquiler, no pueden pagar por la pandemia y es muy complicado. Lamentablemente es una realidad lo que estamos viviendo. Estuvimos una mesa de diálogo con la Luciana Estromeda, que se cree encargada de tierra. Ella se comprometió con nosotros, que ella iba a llegar a un convenio con el NIMPROA, están buscando un lugar digno para nosotros, la familia, y estaremos esperando dos días aproximadamente y ya nos va a tener una noticia, una novedad para las familias que fuimos desalojados. Si no tenemos noticias, nuevamente vamos a estar acá en el centro, en frente a la municipalidad, en frente a la Casa del Gobierno, las familias que fuimos desalojados.